Música Por 39 votos contra 4, Fernando Lugo fue instituido como presidente del Paraguay, al hallársele culpable durante el rápido proceso de juicio político practicado en su contra. Tras ello, finalmente Luis Federico Franco Gómez dejó su condición de segundo del Ejecutivo para pasar a ser presidente de la República. Se ausentaron para no formar parte del Tribunal Senatorial que destituyó a Lugo la señora Blanca Fonseca, senadora del PNRA, y el señor Alfredo Goliesto Esner, senador de la ANR. Música